Hola, ¿qué tal? Si piensa festejar el Día del Padre el día de mañana, trate de hacerlo en forma escalonada o por videoconferencia. Recuerden que cuando tuvimos la mayor incidencia de enfermos por coronavirus, fue 15 días después del Día de la Madre. Dentro de esos 15 días fue que tuvimos un incremento de casos en la ciudad. De tal manera que no dejen de bajar la guardia. Usen su cubrebocas, usen las a la distancia y lávense las manos o utilicen su gel antibacterial. Por otro lado, no existe medicina milagrosa que prevenga al coronavirus. Esas tres medidas es lo único que le previene. Y por otro lado, no se automediquen, por favor. El tomar medicamentos como la hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina o dexametasona o la misma aspirina, no les va a prevenir la enfermedad y sí los puede complicar. Lo más importante que al primer síntoma que pueden llegar a sentir que pueda sospechar de coronavirus o lo comenten con su médico que pueda empezar ese coronavirus, acudan con el médico para que les pueda dar buena orientación. Por otro lado, el único medicamento que pueden llegar a tomar es el paracetamol para ustedes y para sus hijos. Y si sienten sensación de opresión en el pecho, falta de aire o cansancio extremo, vayan al hospital o llamen con su médico para que sean evaluados. El gran problema que tenemos es el subdiagnóstico que se ha hecho y los estamos viendo en los hospitales ya muy complicados. Entonces, tomen medidas adecuadas, por favor, para que de alguna forma podamos controlar muy bien esta enfermedad juntos. Y que pasen un muy feliz Día del Padre. Gracias. 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 Gracias.